En 1955 la gama de Citroën se componía del sencillo y económico Citroën 2 caballos por abajo y del lujoso e inalcanzable Citroën DS por arriba. La marca Gala cubriría este enorme hueco con el lanzamiento en el año 61 del AMI 6 y su sucesor, el AMI 8, protagonista de este vídeo hasta la llegada del Citroën GS en 1970. El Citroën AMI 8 o Citroën 8 como se denominó en España deriva en parte del 2 caballos aunque sea un modelo independiente. Con una carrocería de 4 metros de longitud y un precio contenido accesible para la incipiente clase media europea cumpliría con las demandas de aquel público que demandaba algo más amplio y funcional que un 2 caballos pero que no podía acceder económicamente a los Citroën DS e ID. Como vemos el AMI 8 recuerda en gran medida al 2 caballos. Incluso adopta su motor de 602 centímetros cúbicos y dos cilindros opuestos reflejado con aire, con 32 caballos de potencia y una velocidad punta de 123 kilómetros hora. Las suspensiones son también muy parecidas, pero sea como fuere el AMI 8 es todo un verdadero Citroën original, distinto a todos y con una fuerte personalidad y carisma. Al igual que otros muchos modelos de la marca Gala como el Citroën dos caballos y el dos caballos furgoneta, los GS y CX palas, en los Citroën AMI se fabricarían en la factoría de Citroën en Vigo desde 1967 hasta 1978, vendiéndose sobre todo la variante familiar que es la que nos ocupa en este vídeo. En efecto no sería hasta 1970 con el lanzamiento del Citroën GS cuando se cubriría el hueco en la gama ofreciendo un coche de tamaño medio. Y no solo eso, el GS pondría a disposición del usuario medio la suspensión hidroneumática del Citroën DS, convirtiéndolo en un coche comodísimo y con una personalidad increíble. En 1979 se lanzaría su rediseño, el GSA, modelo que vemos en estas imágenes, antes de dar el salto al Citroën BX en 1982. Volviendo a la Mi 8, por dentro destaca el volante fino de tipo monobrazo tan característico de los Citroën de la época y un salpicadero reducido a la mínima expresión. Aquí cualquier elemento de lujo o de confort brilla por su ausencia, recordemos que en parte deriva del 2 caballos, modelo en el que se inspira. Aquí a la derecha podemos observar el freno de mano, muy 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 característico y muy curioso. Y también la palanca de la caja de cambios que es muy similar a la que podemos encontrar en un Renault 4, el famoso 4 latas. El movimiento es un coche para tomarse las cosas con bastante calma. El sonido se cuela con claridad en el habitáculo, pero es cómodo como todo Citroën que se precie. Sea como fuere es toda una experiencia, conducirlo. Darle like si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para las próximas entregas y nos vemos en el siguiente. Un saludo.